El trabajo en la administración me ha supuesto un enriquecimiento personal y una voluntad de poder ofrecer a los ciudadanos un trabajo en el que debe valorarse sobre todo el interés general sobre el particular. Yo en mi trabajo concreto tendría que destacar el trabajo que realicé durante bastantes años en el Ayuntamiento de Rentería, en el que cuando yo inicié, después justo de la época de la transición, la ciudad de Rentería estaba totalmente aceptada por una degradación urbana muy importante. Entonces ese fue para mí el trabajo más importante de los que yo he realizado, es decir, el considerar la recuperación urbana de Rentería como un proyecto personal y además volcado siempre hacia el exterior, hacia el ciudadano. Bueno, al conjunto de la profesión yo le diría que el supuesto de que trabaje para la administración no en un proyecto concreto que deberá manifestar lógicamente su mejor voluntad de proyectación, sino si trabaja de forma exclusiva y permanente para la administración, yo creo que debe ser por lo menos siempre fiel a la voluntad de primar, como he comentado antes, el interés general sobre el particular. Ese yo creo que es siempre el reto al que hay que intentar abordar, es difícil porque las presiones que se padecen suelen ser a veces importantes, pero con un espíritu recto y de empuje se puede conseguir yo creo que muchas cosas. Y que no piensen que por trabajar en la administración su trabajo va a ser menos importante que el que se dedica a la proyectación exclusivamente, sino que los resultados luego se ven y son satisfactorios si se han hecho correctamente, claro.